Querétaro veinticuatro siete noticias. En la finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes en el estado de Querétaro en sus derechos respecto a la paternidad y maternidad responsable, los integrantes de los grupos legislativos del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente en el Congreso queretano, a través de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Mariela Morán Ocampo, anunciaron en conferencia de prensa que darán inicio formal a las mesas de trabajo de forma interinstitucional y multidisciplinaria, que buscan fortalecer todos los temas referentes a los deudores alimenticios. Esta tarde se desató una crisis colectiva en la secundaria número 14, ubicada en la zona de Loma Bonita, cuando cinco alumnos requirieron atención médica hospitalaria debido a los malestares provocados por el consumo de una bebida energética conocida como pitufo, la cual estaba, según dicen, alterada con otras sustancias. Así lo informó el Centro Regulador de Urgencias Médicas y personal de la Coordinación de Protección Civil en el Estado de Querétaro. Querétaro 24.7 Noticias. Querétaro. Querétaro.